Ante todo, muy buenos días. Sí, este trabajo se viene trabajando con la Oficina de Gestión de Desarrollo Social de la Municipalidad de Santiago de Cá, con el ingeniero Orestes, conjuntamente también con el ingeniero Orestes, con el ingeniero Orestes, ya tiene conocimiento del trabajo que estamos haciendo. Nosotros estamos, como Comité Distrital de Salud, planificando lo que es las salidas extramurales. Ustedes tendrán conocimiento que ya Santiago de Cá ya empezó desde el año pasado a hacer las salidas. Estamos haciendo la búsqueda de casos con lo que es síntomas leves. Y si encontramos algún paciente que sea moderado o grave, nos estamos haciendo la identificación y se está comunicando a la doctora Jennifer, que es el equipo de respuesta rápida. Empezamos hoy día con Tupac Amaru, por lo que tenemos una evaluación de incidencia de casos, de reportes. Entonces estamos viendo en aquellas familias que haya pacientes o que haya personas que estén con sintomatología, a veces que ellos lo toman como un izador resfriado. Entonces estamos viendo, estamos invitando a que acudan a la loza deportiva para que sea evaluado por el médico. Ahí se encuentra el doctor Carlos Urbina, el que está haciendo la evaluación de aquellos pacientes. Y si amerita, se les está dando su tratamiento, ¿no? En el manejo con la sintomatología. Nosotros como personal de salud estamos trabajando dentro de gestión de territorio, ¿no? Y bueno, se agradece también a la municipalidad por brindarnos el apoyo de personal técnico para hacer este trabajo a nivel distrital. El trabajo que se está haciendo es a nivel distrital. Hoy día empezamos acá en Chiquitoy. Paralelos también están en Cartabio trabajando. Está la técnica de milagros. Ella también está haciendo por sectores. Para hacer este trabajo se ha tenido que hacer una evaluación. Nos hemos podido reunir con personal de Santa Rosa de Cartabio, con el ingeniero Orestes, con la doctora Jennifer, para ver dónde vamos a empezar por sectores a hacer este trabajo, ¿no? Entonces, el día de hoy estamos haciendo casa por casa, ¿no? Hacer el llenado de una ficha para también identificar a personas que son hipertensas, que son diabéticas o algún problema que tengan patológico. También que ameritan ser evaluados, ¿no? Porque es un grupo vulnerable. Esperemos tener respuestas, ¿no? Hoy día aprovechar que el médico está acá para que acudan a lo que es la parte del sector de Tupac Amaru a ser evaluado por el doctor. A todas las personas que tengan síntomas, síntomas, que tengan algunos signos o síntomas de esta enfermedad del COVID-19. Sí, esto justamente ha sido, para poder elegir este sector, ha sido previa evaluación con la encargada de epidemiología para ver en qué sector, dónde es, y empezar en esa zona a hacer, ¿no? Identificar los casos inmediatamente para que... Esto ha sido una evaluación. Para poder elegir esta zona ha sido con el equipo de respuestas rápidas. Ellas, bueno, el equipo nos comunica en qué sectores es donde hay más casos y ahí es donde vamos a empezar. Y acá tenemos, regresamos a lo que es Santiago de Caos con el sector 2, pues ya regresamos acá con Santa Rosa y así estamos trabajando. Por nosotros quisiéramos abarcar todo, pero también el limitante, nosotros que es el recurso humano, pero a pesar de eso, estamos acá. Estamos acá haciendo el trabajo de campo, ¿no? A veces, con tantas dificultades que tenemos, pero estamos acá la población, ¿no? Lo que queremos es evitar que haya complicaciones y gravedades, ¿no? Sí. Sí.